¿Sabes cómo se hace el bistec al albañil? Ven, vamos a cocinarlo de una manera muy fácil con ingredientes que tienes en tu casa. Estaremos utilizando un kilo y medio de bistec de res cortado enteritas, puedes utilizar aguayón o diezmeillo. Le ponemos sal y pimienta al gusto. Lo mezclamos perfectamente con tus manos bien limpiecitas. Ocuparemos una cebolla blanca mediana, le retiramos los dos extremos y le vamos a retirar la cáscara delgadita que ya está seca. Una vez que le retiramos la cáscara, la vamos a cortar en unos trocitos medianos. Puedes cortarla a tu manera. Seis dientes de ajo picados, doce tomatillos verdes los vamos a cortar en unos trocitos medianos también. No olvides compartir este video para que todos disfruten de esta deliciosa receta. También estaremos utilizando tres jitomates o tomates rojos bien maduros y los cortamos en unos trocitos medianos o en rebanaditas como tú elijas. Tres chiles serranos que le van a dar un picor bien sabroso. El chile es opcional. Un cuarto de manojo de cilantro bien limpiecito. 200 gramos de chile chipotle en adobo. En una cacerola a fuego medio ponemos tres cucharadas de aceite y vamos a freír la carne de res o los bistecs de res que ya tenemos en tiritas. Los cocinamos a fuego medio por unos 20 o 30 minutos hasta que los bistecs estén bien doraditos a tu gusto. Le vamos a agregar la cebolla cortada en trocitos. La mezclamos y la vamos a cocinar por tres minutos. Agregamos los seis dientes de ajo finamente picaditos y los cocinamos por dos minutos más. Después de ese tiempo, ahora le vamos a estar agregando los tomatillos. Agregamos el jitomate o el tomate, los chiles serranos. Lo mezclamos perfectamente y dejamos cocinar aproximadamente por unos 10 minutos. Ahora, mira, le vamos a agregar la lata de chile chipotle. Recuerda que estamos utilizando 200 gramos. Puedes ponerle menos o puedes ponerle un poquito más. Una vez que lo integramos, cocinamos por 20 minutos. Después de ese tiempo, ahora mira, lo vas a probar de sal. Si le falta, le pones un poquito más. Yo le voy a poner una cucharada de consomé de pollo en polvo. Lo mezclas perfectamente. Ahora le vamos a agregar el cilantro fresco recién picadito. Le apagamos la estufa y tu deliciosa receta ya está lista para que la disfrutes con lo que más te guste. Yo la voy a acompañar con un arrocito blanco que está bien sabroso. ¡Disfruta!